Gran Guerrero, la segunda parte de estos encuentros mano en mano en contra de Corsario, ¿cómo te sientes después de la victoria? Me siento muy contento, ya había conocido las bases de Corsario Nero Yu, pero creo que nos habíamos quedado a deber y este encuentro fue la culminación de un encuentro que tenía que sacar un ganador. Salí yo victorioso, pero creo que Corsario Negro no puede irse sin agachar la mirada, todo lo contrario. Mirando hacia arriba el encuentro fue muy bueno. Yo siempre he dicho que el lado independiente tiene luchadores con muchas cualidades, Corsario Negro Jr. está entre esos personajes, es un luchador recio, el cual me gusta mucho enfrentarme, es un luchador truco, un rival fuerte a vencer, y pues qué va, esperemos y en otra ocasión nos enfrentemos la fortaleza junto con los guerreros laguneros. Ahora, ¿qué sensación te da las últimas palabras que da Corsario después de tu victoria? Él reconoce, él acepta la derrota y no da ningún pretexto a pesar de venir con una pequeña molestia en un hombro. Claro que sí, vi su lesión, pero se le aplaude, pues eso no lo pudo, a sacar todo lo que traía a sus bases luchísticas y me siento muy agradecido de sus palabras. Igual yo lo reconozco como un excelente luchador, un excelente rudo y creo que lo está haciendo bien del lado independiente, se está dando a conocer, y yo ya sé quién es Corsario Negro Jr., un luchador, un rival fuerte a vencer, y creo que si se da la oportunidad de tocar puertas, puede vencer. Pocas veces vemos a Gran Guerrero como lo estamos viendo lastimado del pecho. Claro que sí, a mí, yo siempre he dicho que he sido un luchador de raquetazos, o sea, a mí me han encantado siempre enfrentarme a un luchador que le guste sacarse el corazón de un golpe, y yo sé que si se acaba a Corsario Negro un duelo de raquetazos, lo iba a responder, y vean, no cabe duda de que tiene la manita pesada, pero de eso venimos, a darnos y demostrar nuestras cualidades luchísticas. Ahora, para Gran Guerrero, ¿cómo ha sido este año? Bueno, triunfo tras triunfo, la máscara de Niebla Roja, ¿cómo se va a Gran Guerrero? ¿Cómo le da el cierre a este año? Me voy, bueno, termino el año muy agradecido con el Consejo Mundial de Lucha Libre, por la oportunidad que me da al yo enfrentarme máscara contra máscara en contra de Niebla Roja, y desagradecido, afortunado de salir victorioso, y creo que, bueno, dicen que todo sacrificio tiene una recompensa, y mi sacrificio siempre ha sido en los entrenamientos, en el gimnasio, y creo que eso, en día, este año ha dado muchos frutos, comenzamos el próximo año realizando nuestra gira Fantasticomanía 2018, y creo que empezamos muy bien, y lo difícil no es llegar, sino mantenerse en ese nivel, el cual creo que, si esta vez entrenamos al 100%, vamos a tener que entrenar al 1000% para no mantenernos, mejorar nuestra calidad, y buscar otro tipo de oportunidades por algún campeonato, o, que más da, el campeonato de tercias contra el Sky Team, junto con mis compañeros y los Guerrero Laguneros. Muchas gracias. Gracias.